Volkor Slumdor, uno de los mejores directores europeos, que incluso se llevó el Oscar con el tambor de Ojalá Teamón y Multitud de Premios, y se hizo muy popular una película que está en la memoria de todos los cinéfilos. El pasado Festival de Cine de Valladolid, la Seminci, nos trajo su última película, Diplomacia, una película muy original porque parte de una función teatral, de hecho sus dos actores la interpretaron en los escenarios, uno de ellos además se llevó el premio a la mejor interpretación en la pasada Seminci, y nos cuenta una historia imaginaria, porque no fue real, aunque pudo serlo, en la que un alto cargo militar quiere destruir los edificios más emblemáticos de París, cuando Alemania, la Alemania nazi, ocupó Francia. Por otro lado, un diplomático suizo va a intentar convencer a este duro general que tiene unas convicciones y un sentido del deber muy fuerte de que no destruya lo que es patrimonio de la humanidad. A partir de aquí se va a desarrollar una serie de elementos espléndidos, por otro lado, porque los dos actores son magníficos y hace que Diplomacia se vea con muchísimo interés. Es verdad que es una película llamada de cine adulto, para un público joven precisamente, o sí, porque sienta un poco de curiosidad por ese periodo histórico, pero que va a agradar mucho a los que gustan de grandes interpretaciones y de guiones muy bien escritos. Así que, un seis alto. ¡Gracias!